Siempre escuchas que las vitaminas son importantes para la salud, pero quizás sepas poco de ellas. Conoce hoy 5 datos curiosos sobre las vitaminas naturales. 1. La guayaba es una de las principales fuentes de vitamina C. Si piensas que comer naranjas es la mejor forma de obtener esta vitamina, debes saber que las guayabas pueden tener hasta 5 veces más. 2. El ácido fólico es una vitamina. Se trata de la vitamina B9, la cual es esencial para las mujeres embarazadas y se encuentra en las lentejas y el hígado. 3. Puedes ver mejor comiendo espinacas y brócoli. Esto es porque las hortalizas de hoja verde son una de las principales fuentes de vitamina A que ayuda a mejorar la visión. 4. La vitamina E es un antioxidante. Esta vitamina se encuentra en las nueces, almendras o el germen de trigo y ayuda a combatir infecciones y fortalecer el sistema inmune. 5. ¿Existe la vitamina H? Sí, pero quizá la conozcas mejor como biotina. Consumirla contribuye al crecimiento sano del cabello y las uñas. La puedes encontrar en la yema de huevo o la levadura de cerveza. Consulta a tu médico para integrar adecuadamente estas y otras vitaminas naturales en tu dieta.